En el lugar, recabando, direccionando para poder dar con quienes fueron los responsables de este evento. ¿En qué se trata? Bueno, al momento están verificando si ha habido denuncias de alguna situación. Está recabando la señora fiscal, no podemos adelantar, solo les damos a conocer que es una persona de sexo femenino de 28 años que se encuentra al momento fallecida, así mismo una persona herida que se encuentra estable. Al momento están recabando información, se está recabando información por parte del herido y así mismo en el lugar los agentes investigativos también realizando sus actividades de campo para poder dar con el paradero de las personas que han causado este evento violento. ¿Qué se conoce de los sicarios? ¿Cómo se habían movilizado? Bueno, se tiene conocimiento que al parecer se encontraban en una camioneta color blanca, posterior habían bajado, se encuentra una persona que ha sido la que procede a realizar las detonaciones del arma, y se está recabando con los detalles que nos indicaron, las características, se dio el 12-11 para poder dar con el paradero y la ubicación de la camioneta. ¿Todo quedó grabado, comandante? Se está recabando información en el punto, no la podría dar a conocer, el eje investigativo está recabando para poder dar con el paradero los posibles o los autores en este caso. ¿Eran parejas? ¿Eran parejas? Las personas que estuvieron en el evento son pareja, la persona de sexo femenino falleció, como se les dice, la persona que se encontraría está recabando información para poder direccionar el evento. ¿Vinieron por ella porque los disparos fueron mayormente del lado del copiloto? Bueno, se les indica, al momento hay una persona fallecida, no les podría adelantar más, se encuentra realizando la actividad de campo, el eje investigativo aparentemente 9 milímetros, arma de fuego tipo pistola. Gracias. Gracias. Gracias.